Sí, hoy inauguramos la muestra del taller de arte Mundo Creativo, que es un taller de arte que se inició hace 5 años, y bueno, es para afiliados de ANSAFE, y también para gente que no es afiliada, también hay chicos que vienen. ¿Siempre para niños? Sí, este año también trabajé con adolescentes, pero la idea es niños a partir de 6 años y adolescentes. ¿Y cómo le fue a lo largo de este año? ¿Se incrementó la cantidad de concurrentes con relación a años anteriores? ¿Creció la producción de trabajo? Sí, la verdad que este año fue el año que más alumnos hubo, es un trabajo de hormiga, pero el arte está muy en auge en estos momentos, así que se sumaron muchos chicos, estoy muy contenta, y recién les comentaba que me emociona ver los trabajos, cómo avanzan en las técnicas, hay obras de arte que no aparecen realizadas por chicos, pero que realmente tienen un talento, hay chicos que ya van perfilando ese perfil de artista, de talento en esta área. ¿Eso ya se llega a percibir desde muy chiquitos? Sí, sí, hay chicos que ya te dicen, voy a estudiar arte, voy a seguir arte, porque ya tienen, ya es un don, como hay chicos que no lo tienen, pero van de a poquito aprendiendo, otros ya tienen ese don. Eso tiene mucho que ver la docente o el docente. Sí, sí, un poco también, que uno lo va insistiendo, le va mostrando distintas técnicas, van a ver que en el taller no solo hacemos acrílico, sobre madera, también cajita, frascos hicimos este año, grafito, aprender a dibujar en lápiz, al que le gusta, también incorporamos acuarelas, van pasando por distintas técnicas hasta que algún alumno encuentra cuál es la que más le gusta, y en esa se detiene y sigue durante el año. Muy bien, es decir que hay un hilo conductor, pero después hay sus derivados que desde la docencia se intenta impulsar. Sí, sí, la idea es que los chicos conozcan todas las técnicas, principio de año, y después cada uno, mitad de año para adelante, va eligiendo qué sigue haciendo. ¿Qué suelen hacer con los trabajos una vez que están concluidos? ¿Se los guardan, los regalan a sus afectos, a sus padres? ¿Cuál es el destino? Sí, la mayoría los guarda, y los chicos que ya vienen de hace varios años, ya empiezan a regalar a la tía, a los familiares casi siempre. Sí, sí, pero la mayoría lo van guardando. ¿Hacen un impas ahora en el verano? Sí, hacemos un impas en enero y febrero, y en marzo otra vez arrancamos, en febrero son las inscripciones, y en marzo, de marzo a diciembre, seguimos acá en el taller de arte. ¿Qué cantidad de alumnos has tenido en este 2018? En este 2018 hubo 25 alumnos, así que bien, empezamos, hace 5 años les contaba muy chiquitos, y este año 25 alumnos en distintos grupos, los voy poniendo por edades, así se encuentran con chicos de su edad para la técnica y eso. ¿Y el material se los tienen que traer cada uno de ellos? No, no, el material está todo en el taller, ellos solo tienen que venir y disfrutar. Este espacio ya se lo han apropiado, es muy cálido para el trabajo también, con mucha ventilación, muy agradable en cuanto a sus dimensiones también. Sí, tal cual, tiene unos ventanales muy grandes, hay mucha luz natural, que eso es importante, es un salón inmenso, ponemos mesas de distintos tamaños, mesas grupales, mesas individuales, sí, trabajan muy a gusto acá. Ellos están dos horas, a dos horas y media, semanales pero juntas, en el mismo día trabajamos dos horas. Muy bien.